Dios le bendiga hermanos, quiero compartirles este canto de júbilo, se llama el arca llevemos ya, el arca representa la presencia del señor, es un canto de júbilo donde dice subamos al monte de Jehová, el arca llevemos ya, vamos a cantarlo para la honra y gloria de su nombre. Subamos delante de Jehová, hoy es día de libertad, subamos delante de Jehová, el arca llevemos ya, subamos delante de Jehová, hoy es día de libertad. Subamos delante de Jehová, el arca llevemos ya, subamos, subamos, subamos al monte de Jehová, subamos, subamos, el arca llevemos ya. Subamos delante de Jehová, hoy es día de libertad, subamos delante de Jehová, el arca llevemos ya. Subamos delante de Jehová, subamos delante de Jehová, el arca llevemos ya, subamos, subamos, subamos al monte de Jehová, subamos, subamos el arca llevemos ya. Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, el arca llevemos ya Subamos de las que de Jehová, hoy es día de libertad Subamos de las que de Jehová, el arca llevemos ya Subamos de las que de Jehová, hoy es día de libertad Subamos de las que de Jehová, el arca llevemos ya Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, el arca llevemos ya Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, el arca llevemos ya Subamos delante de Jehová, hoy es día de libertad Subamos delante de Jehová, el arca llevemos ya Subamos delante de Jehová, hoy es día de libertad Subamos delante de Jehová, el arca llevemos ya Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, el arca llevemos ya Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, el arca llevemos ya Subamos delante de Jehová, hoy es día de libertad Subamos delante de Jehová, el arca llevemos ya Subamos delante de Jehová, hoy es día de libertad Subamos delante de Jehová, el arca llevemos ya Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, el arca llevemos ya Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, el arca llevemos ya Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, el arca llevemos ya Subamos delante de Jehová Hoy es día de libertad Subamos delante de Jehová El arca llevemos ya Subamos delante de Jehová Hoy es día de libertad Subamos delante de Jehová El arca llevemos ya Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, subamos Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, el arca llevemos ya Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, subamos al monte de Jehová Subamos, subamos, subamos al arca llevemos ya el arca llevemos ya, el arca llevemos ya, amén.